Estamos comenzando en esta WebEx, contestamos alguna pregunta que tiene que ver sobre descubrir la importancia de la ciberseguridad. Bueno, yo me presento, soy César Barbaglia, el director académico de Fundación Proidiza. Fundación Proidiza es una organización que se ha preocupado durante más de 30 años en el desarrollo de las competencias y de los saberes en TICS. Y una de las cuestiones que en estos últimos tiempos vemos con mayor interés y con mayor preocupación también, son los problemas de ciberseguridad. Que muchas veces, muchas veces, nosotros nos creemos que son problemas que nos exceden, que nunca nos van a llegar, que no vamos a tener ese tipo de problema. Muchas veces no entendemos que en cada transacción, en cada contacto que hacemos por la red, tanto trabajando a distancia o para todas nuestras tareas, estamos expuestos a la importancia del ciberdelito, del cibercrimen y la importancia de ciberseguridad. Que ya dejó de ser un problema estatal, dejó de ser un problema entre potencias, sino que, bueno, los hackers y los problemas de seguridad los tenemos en nuestra PC, en nuestra laptop y en nuestro teléfono todos los días. Para eso les presento a un profesor de Fundación Proidiza, un instructor, especialista, joven especialista en seguridad integral, no solamente en una carrera, en una certificación, sino en una especialista, un joven que hace mucho tiempo trabaja en el ramo de la seguridad TICS, que es Agustín Lombardo, el cual, bueno, lo vamos a escuchar, vamos a intentar captar sus conceptos, y luego, lo que más nos interesa para hacer una charla interactiva y que podamos sacarle la mayor importancia de tener un especialista de este valor, es que ustedes puedan hacer las preguntas y Agustín pueda contestar todo lo que ustedes deseen. Así que, bueno, Agustín, nada más que dejarte el control del micrófono, quedarme en silencio, y ir diciéndole a todos que están muteados, pueden levantar la mano, y quizás Agustín en algunos momentos de su exposición les permite preguntas, o si no, hacia el final, compilamos todas las preguntas. Pero lo más interesante es que cada uno de ustedes se vaya con los saberes o lo que vinieron a buscar en esta sesión. Agradecerles a todos la presencia y dejarlo Agustín en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Bien. Bueno, básicamente, como dijo César, mi nombre es Agustín Ombardo, me dedico a la rama de la ciberseguridad. Actualmente me desempeño, o estoy por empezar a desempeñar, el rol de analista de ciberseguridad, vas en Security Engineer, en lo que es Synapsys, una empresa dedicada al desarrollo de software y a la especialización. Yo entro dentro de lo que es el área de Onboarding, Seguridad Onboarding. Nada, como para ir mostrando un poquito que sí estoy. Estuve tres años en lo que es Seguridad Perimetral, también Onboarding, en ICBC, laburando como analista, especializándome en lo que es el análisis de malware. Ok. Bueno, nada de eso. Estuve un poquito laburando en Seguridad Informática por varias ramas. Luego empecé a hacer cursos para especializarme y, obviamente, tener un conocimiento un poco más sólido atrás, ¿no? Más allá de que dentro de la Seguridad Informática es como muy dinámico el mundo, se necesita tener algún background previo de algo que diga, ah, ok, vos te estás diciendo que trabajas en Seguridad Informática, pero ¿cómo? ¿Cómo lo justificás, no? Y, bueno, estos cursos son los que precisamente nos dan a nosotros, los analistas de ciberseguridad, una pata para decir, ah, bueno, mirá, él se hizo el curso de, por ejemplo, ciberseguridad. Introducción o Cibersecurity Essential, que son los dos cursos enlazados que están acá en este módulo, ¿no? Bien. Bueno, la importancia de por qué la ciberseguridad. Y me pasa de que la charla podríamos tomarla como, bueno, vamos a tomar definiciones y bla, pero me parece un poquito más copado, si no solamente tomamos la definición, sino que también lo ponemos en la vida real, ¿no? Yo cuando decía que era analista de ciberseguridad en el banco, mi familia lo que pensaba era que yo iba a estar vestido enfrente de una computadora y iba a estar evitando de que se la roben o que intenten derrobarse, no sé, una computadora del banco, ¿no? Y la verdad que no tenía nada que ver con eso. Y me pasaba también con mucha gente. Siempre suelen salir dos tipos de comentarios muy comunes cuando decís que trabajas de ciberseguridad. O podemos robar el, en mi caso, cuando era en el banco, ¿no? O podemos robar el banco, se vieron demasiado la casa de papel para mi gusto, o te imaginan como que sos de seguridad, pero de seguridad ahí estás parado enfrente de un cajero automático evitando de que le pongan un sistemita para que cosa, ¿no? Para que se pueda robar. Cosas van, cosas vienen y siempre me surgió ese tipo de pregunta y esta definición, la verdad, es, si no me equivoco, la que dio Kasper aquí en base a lo que es la ciberseguridad, que es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. Fíjense que, dentro de lo que estamos mencionando, son todas cosas tangibles y hay un montón de cosas que son intangibles, ¿no? Porque una red, yo sí puedo ver un patch conectado de un lado o del otro y decir, bueno, ¿cómo lo puedo rellenar a romper y lo corto a la mitad, no? Pero dentro de lo que es la ciberseguridad, más allá de que sí, obviamente se contempla el daño físico a la infraestructura, ¿no? También contemplamos mucho lo que es la información que circula a través de esa infraestructura, ¿no? En los últimos años se estuvo viendo que hubo mucha más tendencia por los ciberdelincuentes, no precisamente por romper el sistema, que era la tendencia original hace unos cuantos años atrás, sino que también se estuvo viendo mucho que tal vez prefieren no romper, o sea, no generar una transgresión. Algo también muy importante que me gusta a mí separar, tal vez porque ya estoy metido en la rama, ¿no? Es el término hacker, ¿no? Tal vez nosotros decimos, ah, bueno, sí, un hacker atacó un banco. No. Hacker es cualquier, se la considera cualquier persona interesada por la ciberseguridad que investiga, ¿ok? Ahora, existe otra rama que no es, o sea, otra rama por decir una bifurcación, ¿no? Que es la persona con conocimientos informáticos para poder realizar tanto la defensa como el ataque, porque vos para poderte defender de algo tenés que saber cómo funciona, ¿ok? Por ende tenés que conocer ambos lados, que se la considera ciberdelincuente, ¿ok? Que es esa persona que sí transgrede a la ley, ¿no? Nosotros, atrás de todas las cosas que hacemos dentro de seguridad informática, tenemos un montón de leyes que aplican a nivel internacional. Tenemos leyes de privacidad, leyes de reglamentación, de que decimos, ok, ¿cómo reglamento una computadora? ¿Cómo la considero realmente segura, no? En el caso de los bancos, por ejemplo, además de tener la ley de leyes de ciberseguridad, ¿no? O normas, también, inclusive, supongamos la ISO 27001 o la ISO 27002, que son las encargadas de marcarnos nosotros nuestro sendero dentro de ciberseguridad, para establecer controles de seguridad dentro de lo que es looting, ¿no? Dentro de lo que es la defensa. Establecer controles de seguridad, cómo podemos decir, ok, esta computadora es segura, ¿por qué cumple con estos determinados requerimientos, no? Cuando alguien traslea todo ese tipo de cosas, ahí la empezamos a considerar un ciberdelincuente. ¿Es hacker o no es hacker? Si sigue siendo hacker, la diferencia es el motivo, el fin, y con qué ética está aplicando esos conocimientos, ¿no? O sea, todo lo que vamos a ver en la carrera de ciberseguridad, en esta especialización, en particularmente, son armas de doble filo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo funciona un sistema, y por ende vamos a saber romperlo, ¿bien? Entonces, siempre que tenés bien presente eso. Y, bueno, nada, volviendo a lo que era la ciberseguridad, ¿no? Que lo decíamos, es todo aquello, yo siempre lo intento explicar como de una palabra un poquito más sencilla, ¿no? Es el origen de la informática, ¿no? Si nosotros desglosamos la palabra informática, nosotros vemos que tenemos info de información y mática de operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, la seguridad informática es la protección de estos sistemas de cálculos, ¿no? Por el lado de la matemática, refiriéndonos a los procesadores, memorias y bla, y la protección a la información, ¿bien? Como les decía antes, los cibertinguentos hoy en día están prefiriendo mucho más robar la información y generar algún tipo de extorsión, ¿ok? Antes que romper un sistema informático, que la verdad que representa un gran trabajo, pero a fines prácticos es comida para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque, ah, sí, detoné una base de datos de un banco. Sí, perfecto. Molestarás al banco y tardará un tiempo hasta que se detone y listo. Ya está. Pero, en verdad, atrás, después es... Bueno, ya está. No queda más desafío, ¿no? Por eso, por eso el picor, si quieren decirle, los ciberdelincuentes tomaron esta nueva vía que es prefiero robar la información, tal vez sí romper alguna que otra máquina, pero para distraer y poder seguir robando información, ¿no? Hubo un caso hace dos años atrás en un banco no era argentino el banco, era de otro país, que los ciberdelincuentes generaron un ataque, empezaron a generar lo que nosotros le dijimos humo, ¿ok? Empezaron a generar una actividad sospechosa para que los analistas precisamente se desviaran de ese conocimiento y, en definitiva, después estén haciendo otro tipo de trabajo atrás, de transferencias, ir robando no sé cuánta plata. No me acuerdo si eran 10 millones de dólares que se robaron entre transferencia y transferencia, ¿no? O sea, aquí voy con todo esto, que todos tenemos que, o sea, tenemos que aprender a poner nuevos puntos de visión y fijarnos cada vez más cerca de lo que es nuestra llegada directa, ¿no? O sea, de la vista del usuario, de ver qué pasa, porque también nosotros nos imaginamos, ah, sí, pero esto le pasó a un banco. A mí no me va a pasar, porque yo no sé, no tengo nada que ver con los bancos, entonces yo no soy un target importante, ¿no? Y en base a eso de que piensan mucho que es un target importante, surge esto segundo, que César, estábamos hablando con César mientras armábamos la presentación y digo, podríamos poner un caso de lo que es el phishing, ¿no? Un tipo de ataque y explorarlo y bla. Y César me dijo, está bueno, pero vos pensás que tiene que ser para otro sentido la charla. Y se me ocurrió algo súper más, para mi gusto, por lo menos más interesante, que es plantearlo por el lado de qué tan expuestos estamos, ¿no? Que realmente nosotros cuánto daño podemos llegar a tener, ¿no? Y fíjense en que acá copié 4 o 5 noticias, ¿no? Fíjense en que, para que vean que yo no les estoy mintiendo, estamos hablando de fechas relativamente cercanas, ¿no? Acá tenemos una 15 del 4, ¿ok? Acá tenemos otra del 15 del 4, fíjense en 5 del 4, el 20, 21, o sea, son todas fechas muy, muy cercanas a las que estamos ahora, ¿no? Y fíjense que todas traen problemas, ¿no? Y una que tal vez habramos visto mucho, 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 mucho en nuestras redes sociales, por el lado de Argentina, esta, especialistas en seguridad informática, recomienda no exhibir el certificado de vacunación en redes sociales. O sea, fíjense que le estoy sacando de una fuente relativamente confiable. ¿Por qué? Porque precisamente los ciberdelincuentes están a la espera de, ok, nosotros, los usuarios más vulnerables, no me conviene, no les sirve de nada a él ir y atacar a un banco que tiene un sistema de seguridad recontrafinado, prestandole atención a todos los sistemas de monitoreo posible, cuando la misma gente incluso te puede llegar a darle información para que vos seas un atacante, ¿no? Esto es lo importante de estudiar ciberseguridad. Ciberseguridad. Nosotros, analistas de ciberseguridad, o mínimamente gente que tiene conocimiento de la ciberseguridad, evita este tipo de exposición, ¿ok? ¿Por qué la evita? Y porque sabe que va a tener un problema a corto o mediano plazo, ¿ok? Yo supongamos que subo a mi certificado de vacunación, ¿bien? En ese certificado, si bien hay datos públicos, ¿ok? Se pueden hacer de una manera incluso aún más fácil la obtención de esos datos, ¿ok? Antiguamente existían páginas por los cuales se podían obtener información similar al DNI, dónde vive una persona o dónde fue registrado por lo menos según el padrón argentino y demás. Hoy en día ya hay en escasez, o sea, no existen en tanta abundancia esas páginas, pero si nosotros, por ejemplo, publicamos una foto de esta en Instagram, ¿bien? Los ciberdelincuentes no tienen nada más que hacer que entrar a nuestro Instagram, a nuestro Facebook o a la red social que quieran, hacer un poco de zoom en la imagen y ver, ah, mirá, Agustín Lombardo publicó que se vacunó tal día y Agustín Lombardo en la tarjeta de vacunación dice dónde vive o su número de documento, por ejemplo, u obra social, ¿ok? Y con todos esos datos, un ciberdelincuente y un poquito de psicología, ¿no? Dentro de la rama es lo que se conoce como ingeniería social, ¿no? El cómo se ingenian las formas para manipularle la sociedad, ¿no? A la gente que compone esa sociedad. Y con un poco de ingeniería social y con un poco de técnica de haber visto ahí en redes sociales y decir, pueden incluso decir, ah, bueno, voy a sacar una tarjeta, voy a sacar un préstamo haciéndome pasar por Agustín Lombardo. Total, los bancos con tal de que exista realmente la persona a través de un DNI no tienen una foto para identificar precisamente, ah, mirá, Agustín Lombardo tiene anteojos, barba y un pelo blanco. No, ellos con tal de que, sí, mirá, el número de documento es válido dentro del RENAPER. Hay otros controles más que existen. No es que solamente existe ese control, pero a una visión relativamente fácil o, por ejemplo, algún tipo de caso de que el ciberdelincuente también esté vinculado con el banco que ha pasado en la historia y ustedes seguramente me lo van a poder afirmar más que yo, ¿no? A través de un vínculo que hay con un banco y gente que quede y está interesada en el lavado de dinero, podrían hacer tranquilamente una operación y personalizándose con nosotros, ¿no? Otro caso que también podemos recordar dentro, considerando luego dentro de lo que es la seguridad y la información, ¿no? Ya desprendiendo de lo que es la información propia en los dispositivos, sino también información a nivel general. Seguramente se acordarán de hace poco que hubo una oleada de ataques a las personas mayores que las llamaban y decían, hola abuela, abuela, mamá, mirá, me acaban de robar el teléfono, te estoy llamando por este otro número porque necesito que me des plata para esto, para lo otro y después igual el... ¿Cómo? El famoso cuento del tío. Tal cual, tal cual, el famoso cuento del tío. Y en la seguridad informática se ve mucho eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente tal vez confía en que, ah, bueno, pero porque escuché una voz similar o porque, por ejemplo, me mandaron un mail del banco o me mandaron un mail que dice visa y qué raro porque yo no entro nunca a visa, pero bueno, que esto, que los otros confiamos y cedemos información. ¿Bien? Todo eso, para lo que es nosotros, analistas de seguridad, es un problema. Y para la persona normal va a ser un problema también igual de grande. ¿Por qué? Porque para nosotros a lo sumo va a ser uff, tenemos un caso, tenemos que ver cómo resolverlo. Para la otra persona va a ser perdí los ahorros de mi vida. Perdí tal información o, por ejemplo, toda mi cartera de clientes y sin esa cartera de clientes yo no puedo no puedo trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí va con todo esto, ¿no? ¿Por qué la importancia? Y porque precisamente tenemos que defender toda esa información que nosotros consideramos como, ah, bueno, pero a mí no me va a pasar. Y después que, cuando buscamos, nosotros ponemos incidentes de seguridad informática y vemos Google News o Big Noticias o Infobae o Sataka o ADSL Zone o la página que sea y vemos incidentes de seguridad, vemos que no es que solamente atacan a las grandes compañías, sino que también nos atacan mucho a nosotros, ¿no? Le interesa al ciberdelincuente la información que nosotros generamos para utilizarlo en otros medios y medios que incluso, yo no sé, en el curso obviamente los comento, pero que decimos, no, es imposible que una persona tenga esta perversidad para compartir este tipo de información, ¿no? Muy, muy border lo que estoy diciendo, pero existen sitios que a un montón de gente me dicen, no, es imposible, Agustín. Yo no, es una línea de negocio que existe dentro del mercado negro y una, o sea, una era puntual es la venta de información y hay otro tipo de información que se considera más jugosa, ¿no? para los ciberdelincuentes que es la que utilizan ellos para comerciar y ganar su plata, ¿no? O sea, ser ciberdelincuente tal vez no te robarán a mano de pistola, pero te roban de otra manera que puede ser igual o peor que te estén robando con una pistola enfrente, ¿no? Un caso muy, muy cercano fue, por ejemplo, que aparezcan notificaciones dentro del celular de una persona y la persona le digo, ok, vamos a ver si se soluciona, pero tengamos en cuenta que podríamos llegar a tener que restaurar el teléfono o mismo los ciberdelincuentes podrían llegar a robarte información personal, ok, y se solucionó el problema, no hubo la necesidad de restaurar y el teléfono quedó limpio, fue simplemente el aceptar en una página un acepto activar las notificaciones de esto y eso generó, empezó a generar alertas que al usuario lo alarmó, o sea, se logró solucionar, no hubo ningún problema, el teléfono quedó completamente limpio, pero pasa hoy en día, bien, eso es más o menos porque yo considero que la ciberseguridad o porque debería estudiar la gente, no, la ciberseguridad, por lo menos para mí, César dijo, uno de los más jóvenes o algo así había dicho César, no recuerdo bien, tengo 23 años casi, entonces veo no solamente a la gente de mi edad, sino que veo a gente adulta que pasa por estos problemas, ¿no? Refiriéndome adulta a mayores que yo mínimamente, ¿no? Y gente inclusive más chica que yo veo con problemas de la ciberseguridad y no toman noción realmente de ah, bueno, pero acepté, no pasa nada, es el celular y no pasa nada si se me rompe o se me entra un virus en el celular hasta que llega el momento que entra un virus en el celular y dicen, no puedo perder ese celular, tengo la foto de toda mi vida, tengo la información de toda mi vida y le digo, ah, bueno, entonces no era que simplemente perdí un celular, tenés mucha información y esa información vale tanto para vos como para la persona que te está realizando el ataque, ¿no? Por esos motivos me gusta también el plan que tenemos en la cursada de ciberseguridad, ¿no? Que tenemos una introducción a lo que es la ciberseguridad, vamos a ver un par de conceptos y técnicas, ¿no? y temáticas que utilizan los ciberdelincuentes, algunos tipos de ataques que existen, los más comunes a los que suelen estar expuestos los usuarios más más targeteados o más más importantes para decir, ah, bueno, ok, voy a atacar a este tipo de usuarios, voy a atacar a este usuario por tal y tal motivo, ¿no? Por ejemplo, una persona adulta que sabes que tiene teléfono, ¿por qué voy a atacar, por qué va a atacar a una persona y cómo esa persona adulta se tiene que defender? Por ejemplo, en el caso de una llamada, una técnica que se utiliza para la defensa es tener una pregunta clave con la familia, ¿no? Por ejemplo, decirle, ok, pero, ¿te acordás la patente del auto o algo por el estilo? Entonces, de esa manera, la persona adulta tiene un factor de autenticación, si se le quiere decir, realmente que sea el familiar, ¿no? que lo está llamando. La protección de los datos, ¿por qué tiene tanta importancia el decir, ok, nosotros defendemos datos más allá de defender equipos? ¿Qué tanto peso tiene un dato hoy en día en internet? Las tecnologías, los productos que existen, los procedimientos de confidencialidad, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para mantener un dato confiable? ¿Qué hacemos? ¿Lo encriptamos? ¿Lo ciframos? ¿Es lo mismo encriptar que cifrar? ¿Lo guardamos en un servidor que esté acá en mi casa? ¿Lo guardo en un servidor que tenga un doble sistema de backup? ¿Ok? ¿Qué es la criptografía? ¿Ok? ¿Por qué se nombra tanto siempre la criptografía? No solamente en lo que es la criptomoneda hoy en día, que es muy, muy famoso, sino también porque se nombra en los sistemas la criptografía. ¿Cuál es la función? ¿Qué es el candadito que me aparece arriba cuando yo entro a la página del banco que a mí me decían si me aparece el candadito el sitio seguro? ¿Ok? ¿Los controles de acceso? ¿Cómo valido realmente que sea un usuario el que dice ser y que pueda decir ah, bueno, mirá, accedió Manolito y Manolito es realmente quien dice ser porque cumplió con estos desafíos de seguridad para autenticarse? ¿Las firmas y los certificados? ¿Todo esto tiene? O sea, ustedes me dirán ah, Agustín, pero sí, es firmar en un papel. No, no, no. Esto es firmar un documento digital haciéndonos o sea, teniendo la misma validez e incluso más que una firma hecha a papel. ¿Ok? Una firma digital a nosotros nos da algo que a diferencia del papel no se ve que es el no repudio. Yo no puedo decir que no firmé ese documento porque se entiende que solamente yo tengo la clave para firmar ese documento. ¿Ok? La recuperación de los datos que hacer en el caso de una emergencia de que, por ejemplo, se borre todos los datacenters de mi organización. ¿Qué hacemos? O se infecta. Se infecta todo un datacenter. ¿Qué hacemos? Bueno, hay metodologías para volver. Tenemos que tener planes de contingencias. Tenemos que hacer las pruebas de esos planes de contingencias que realmente estén funcionando. El fortalecimiento de las redes y los servidores. ¿Qué metodologías tengo que aplicar? ¿Qué tipo de control tengo que aplicarle a esas redes para decir ah, bueno, ok, estas redes se mantienen seguras porque cumplimos con esto, 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 esto y esto. Los servidores se mantienen seguros porque cumplimos con esto, esto, esto y esto. La descripción de ataques modernos contra las redes, ok, ya tal vez no es más como los casos antiguos que, ah, mirá, se infectó con un malware la red y al toque se empieza a notar la actividad maliciosa. Tal vez es un cuentagotas que manda cada tanto un paquete para reportar que está vivo hasta un momento que se desarrolla el ataque las buenas prácticas de segurización de dispositivos y nosotros, por ejemplo, no solamente tenemos dispositivos móviles, también tenemos dispositivos en la empresa o tenemos dispositivos en nuestra casa de IoT, ok, ¿cómo lo asegurizo? porque dije algo interesante ahí, porque si nosotros nos ponemos a pensar, imagino que muchos de ustedes por lo menos tengan algún dispositivo que se conecte a internet que no tiene nada que ver con un teléfono o con una computadora, por ejemplo, un televisor, ok, un televisor que se conecte a internet. Les voy a preguntar y ya está, para que se las queden ustedes guardándosela y la vayan pensando, ¿no? Es, ¿cuándo fue la última vez que actualizaron el sistema operativo de su televisor? Salvo que sea Android TV un televisor normal. O, ¿cuándo fue la última vez que recibió? No que yo solamente la puse a actualizar, ¿no? O cualquier otro dispositivo, ¿no? Supongamos que tenemos una lámpara inteligente que le podemos hacer variar el color, la luz y la intensidad. ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó el software de esa lámpara? Y hoy en día está conectada a internet, ¿no? Eso se ve mucho hoy en día con los televisores, ¿por qué? Porque el fabricante no se gasta en volver a mandar una actualización. Lo deja, muere con el software que tiene de fábrica y nosotros quedamos con una puerta inmensa que le estamos abriendo a los ciberdelincuentes, ¿no? Hace no muchos años hubo un caso, por ejemplo, de un ataque a un casino en Las Vegas que los ciberdelincuentes accedieron a través de el sistema de temperatura de la pecera. Tenían una pecera, el sistema de temperatura tenía una vulnerabilidad, lograron acceder a ese sistema de la pecera y a través de ese acceder a la red interna del casino. No sé cuántos millones de dólares se robaron del casino y fue espectacular. ¿Me explico? Bien, ¿qué es un Firewall? Vamos a ver, esto tal vez un poquito los que están en networking lo conocen, para la gente que no, imagínenselo como un sistema de filtrado que tienen las computadoras y los sistemas en general para evitar que se acceda a esa información no deseada. ¿Qué es una VPN? ¿Por qué se usa? ¿Por qué las VPN tienen tanto peso hoy en día en lo que es el teletrabajo? si estuvieron trabajando de manera remota seguramente vieron que las conexiones a sus trabajos fueron a través de una VPN, ¿no? ¿Por qué el empleador prefiere una VPN? ¿Cuál es la función? No sé, ¿no? Se me ocurre. Y por último, los test de seguridad, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos probando todas las cosas que estamos viendo y obviamente ponemos a práctica, ¿no? O sea, ah, bueno, mira, Agustín me dijo que si yo hago esto o, por ejemplo, en el curso vi que puedo crear yo una política del firewall, ¿no? Para evitar que mi sistema infecte un determinado tipo de protocolo. Ok. Me puedo poner con la computadora y probar a ver si realmente funciona o con una máquina virtual que es provista en el curso, ¿ok? Puedo conocer otra variedad de sistemas operativos, no solamente quedarme dependiendo de que existe un sistema operativo como es el caso de Windows, sino también conocer que existe otro abanico inmenso, ¿ok? De sistemas operativos que también pueden ser usados para la seguridad. ¿Me explico? Todo eso, nada, es lo que vamos viendo en el curso, vamos a ir jugando también, yo le digo jugar a lo que es el experimentar, ¿no? El estar ahí metiendo mano realmente y salir lo que es la teoría solamente y poder decir ah, mirá, yo esto lo vi, esto lo entiendo o esto, mirá, vamos a abrir una máquina virtual y vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, un protocolo, ¿ok? Cómo se manda realmente un paquete de internet de una punta a la otra, ¿ok? Lo vemos, ¿por qué? Porque es necesario que nosotros sepamos, ¿ok? Cómo se están dando las cosas internamente para decir, ah, esto es peligroso, esto no es peligroso, ¿ok? Entonces, en ese caso, nosotros generamos un tráfico malicioso y vemos cómo se dice el ida y vuelta de esa información, ¿bien? Bueno, esto y un montón de cosas más que obviamente van surgiendo en el curso, recomendaciones, páginas, otras cosas que van surgiendo por ahí, vamos a ir viendo, ¿bien? Y ahora sí, estamos en la parte de preguntas, acá tengo una de Iván que me quedó escrita que no la respondí y dije que la respondíamos a lo último, ¿con qué base puedo arrancar a estudiar? En el curso este de ciberseguridad no se necesita base, ¿ok? Mimamente con ganas de querer aprender y un poquito de experimentación propia y decir, ah, bueno, me animo a toquetear en la computadora, ¿alcanzo y sobra para arrancar? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, era mi pregunta. Sí. Más que nada era porque, bueno, tenía entendido que hacer el CCNA 1, 2 y 3 ha ayudado mucho porque, bueno, saber a través de las redes informáticas ayuda mucho, supongo, porque es esto mismo. Sí, sí. Y bueno, no sé, ¿alguna recomendación o algo para ponerme a estudiar algún tema en específico? Algo que me pueda ayudar para empezar. En lo que es Cybersecurity Essential, no es tanto, o sea, no se necesita con tanto requerimiento lo que es CCNA, tal vez más para lo que es CyberOps Associate, que es la continuación de esto, conviene, pero más que nada por los temas que tal vez se avanza a una velocidad mucho más rápida, no sé. Ahora estamos con los chicos de CyberOps, por ejemplo, viendo dos temas por día. entonces es como un poco más pesado y se necesita otra dinámica, ¿no? Pero acá en este caso podrías entrar así raso, que no hay ningún problema. Si tenés la base de los CCNA, mejor, porque tal vez lo podés ir relacionando con otros procesos que ya estuviste viendo antes y que suman, obviamente, ¿no? pero no es necesario. Claro. En mi caso, yo, perdón si... en mi caso, yo quería estudiar ciberseguridad y, bueno, la verdad que me interesó mucho y, bueno, la verdad que me habían recomendado estudiar los CCNA, que claramente, bueno, es una buena opción por lo que he dicho que estudian el CCNA2 y está bien. Y, bueno, eso más que nada era para preguntar, a ver, porque también me gusta estudiar por mi propia cuenta, digamos, no sé si hay una enumeración o algo que pueda haber. No, a ver, el curso este de ciberseguridad vos te va a ayudar a poner en orden todas tus ideas cuando estés buscando, entonces va a decir, ah, ok, yo sé hasta acá y empiezo a buscar a partir de ese nivel, porque, ¿qué pasa en ciberseguridad? No existe una carrera puntual que a vos te diga como tal vez, yo no sé, existe la licenciatura en redes en la Universidad de Palermo o ingeniería en sistema que es alis programador, más allá de que seas ingeniero en sistema, ves muchísimo más carga de programación. Dentro de lo que es seguridad informática realmente no existe una carrera que diga, ah, listo, hago esta carrera acá en Argentina o en cualquier otra parte del mundo y soy seguridad, soy analista, soy ingeniero, soy bla, en seguridad informática. Bien, entonces lo que el curso a vos te da es, bien, dentro de toda la información que existe hoy en día en internet, ¿cuál es la que me sirve a mí? ¿Hasta qué punto puedo llegar a entender? ¿Me explicó? Porque si te pones a andar vas a ver que hay un montón de información. Yo cuando me empecé a especializar en lo que es el análisis de malware, empecé a ver una cantidad asquerosa de información, todo sobre análisis de malware y tuve que buscar un punto y decir, ok, arranco por acá y después voy subiendo a poco porque es muchísima información. O sea, tienes, tal vez de un mismo problema tenés una parte que es introducción, otra parte que es un poquito más avanzada y otra que es senior. O sea, que tenés que tener años de experiencia para leer y decir, ah, ok, esto se refiere a esto, esto y esto. Ok, si tal vez vos lo leés ahora es como, sí, entiendo, pero se me pierde mucho la información de la que estoy leyendo realmente, ¿no? Obviamente después la vas a aprender, pero vas a tener que pasar por un trabajo un poquito mayor para terminar de adaptarla, ¿no? Con un curso así vos lo que haces es, ah, ok, ya entiendo bien todas las bases de seguridad informática, entonces vos ya tenés la parte de introducción, lo único que te falta es, ok, yo me quiero especializar en esto, entonces ya empiezo a leer puntual información sobre eso y la información que voy leyendo me es como más jugosa, ¿no? Le saco más provecho. ¿Me explico? Más o menos lo que voy. Sí, 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 perfecto. Está bien, gracias. No, no hay de qué. Bien, a ver. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. Quiero consultarte más que nada porque estoy buscando en internet, yo hice el módulo 1 y el 2 de SNA y en realidad no hay mucha información o hay un poco contradictorio de las diferencias entre, por ejemplo, SNA Security, Cyber Security, Cyber Ops. Bien. ¿Me dejas introducirme un segundito, Agustín? Sí, no. ¿Puedo continuar? Cisco, desde hace un año, tiene dividida Cisco Networking Academy en tres líneas importantes. La de SNA, que comienza con SNA, con ENCO, con ENARCI y en un futuro esperemos tener la certificación también de SCEE que es Ingeniero en Redes. Luego, el mundo de la seguridad en la que tiene tres niveles. Este, el introductorio de intro y network de esencias, el segundo, que antes se llamaba Cyber Ops y ahora se llama Cyber Ops Associated, que es el segundo que tiene una certificación, la primera certificación en seguridad y un tercer nivel, no por más avanzado, sino que hoy es SNA Security que se está actualizando, que es en inglés y que va a tener una certificación tipo SNA y en este caso tiene que ver mucho más con los problemas de seguridad en redes y no la concepción amplia que acá estamos hablando de la ciberseguridad. El tercer mundo es las redes programadas por software. Para eso, Fundación Prodizas ha comenzado con Cisco a dar el primer curso de Fundamental a los Python, luego tendrá aplicaciones y luego terminaremos en Degner, el desarrollador de software para redes. Estos son los tres mundos. Agustín será nuestro profesor en este primer nivel que es ciberseguridad y ya es nuestro profesor en Cyber Ops Associated, es nuestro profesor de la academia y nuestro profesor regional y Fundación Prodizas cuenta con tres profesores regionales para Cisco Nuevo Canacar y para toda Latinoamérica en el mundo de la seguridad. Ahora, Agustín te va a dar los detalles. Sí, dentro de lo que son los tres, como mencionaba César y como preguntaba vos, Garío, creo que era, si no me equivoco. Ah, no, Ramiro, perdón. Introducción a ciberseguridad es para una persona que, o sea, la idea es precisamente como bien lo dice es introducir a lo que son los conocimientos básicos, conocer algo de los ataques, conocer lo que es, por ejemplo, un sombrero blanco, un sombrero negro, los distintos tipos de hackers que existen, lo que es un ciberdelincuente, cuáles son las motivaciones y bla, bien. Es toda una introducción a lo que, con lo que elaboramos día a día lo que trabajamos en ciberseguridad, ¿no? Después lo que es Cyber Ops Associate, ya es puntualmente para que vos seas un analista de lo que se conoce como un SOC, un centro de operaciones de seguridad, es muy similar un NOC, pero la diferencia es que nosotros en un SOC analizamos lo que son las alertas de ciberseguridad propiamente, bien. ¿Qué pasó con una instrucción en un firewall? ¿Por qué se modificó una política? ¿Tal usuario tuvo un privilegio que no debería de tener? Bien. Y por último, lo que es un CCNA Security, que es otra rama, ¿ok? Es puntualmente la seguridad dentro de nuestra red, ¿ok? O sea, ¿cómo asegurizo un switch? ¿Cómo le cambio o cómo le agrego más seguridad a un router? Bien. Ya no nos interesa, o sea, no es de nuestra injerencia, por ejemplo, como analistas en CyberOps o simplemente como ustedes estudiando en ciberseguridad, ¿ok? Introducción a ciberseguridad, ¿cómo se aseguriza el dispositivo? ¿Ok? Porque tu rol es analizar qué está pasando a través de ese dispositivo. ¿Me explico? O sea, es como que en uno, en lo que es SNDA Security, vos estás protegiendo el dispositivo y como CyberOps, por ejemplo, estás analizando qué está pasando dentro de ese dispositivo, ¿no? Qué está circulando por ese dispositivo. Esas, como grandes rasgos, las tres diferencias. Uno es para que vos sepas y tengas las nociones básicas de seguridad. Otro es para que vos ya estés laburando propiamente, analizando alertas y eventos de seguridad. Y el otro es cómo segurizar un dispositivo. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, una pregunta por ahí sobre el tema. Por ejemplo, el SNDA Security es más orientado a lo que es tecnología propietaria, ¿no? O no es algo más a amplio rasgo, sino que es más propietario. Tiene, tiene un poquito y un poquito. Tenés un poco de Cisco que obviamente es aprender las cosas propietarias, pero te enseñan la lógica de cómo protegerlo. ¿Me explico? Entonces, no importa si vos vas a usar un router Cisco o uno HP o uno Wikity, vos te vas a tener, por ejemplo, ah, bueno, ok, voy a tener que configurar una access list de esta u otra manera. Variará tal vez algo en el fabricante, pero no, ¿cómo se llama esto? No es puntualmente que decís, ah, no, listo. Solamente lo voy a poder aplicar en equipo Cisco. Esa es la magia que tiene en verdad Cisco, que arma las cosas para que a vos te quede la información y que lo puedas seguir aplicando en el día a día. No es solamente decir, ah, bueno, si yo no tengo este router Catalyst, listo, no lo puedo hacer. No, no, no. Chico te dice, acá tenés toda la información, yo te la enseño con mis productos, obviamente, o sea, cómo lo harías en mis productos, pero la información es libre, ok, la podés aplicar conmigo, con otro y con otro. Vas a tener que arreglártela vos para ver después con otro producto de cómo se hace, ok. Pero en general vos ya vas a saber, ah, bueno, si yo tengo un router nuevo no le tengo que dejar la password por defecto, tengo que configurarle algún tipo de cifrado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿me explicó? Excelente, muchas gracias. No, no hay de qué. Acá, Fabiana, ¿cuánto dura el módulo? César, un semestre si no me equivoco, ¿no? Un poquito menos en este caso de ciberseguridad. Son 42 horas, así que son cuatro meses. Sí, más o menos. Correcto, CiberOps sí dura un semestre y CCNA Security sí dura un semestre. Acá tenemos intro de 12 y network de esencial de 32, pero el módulo de ciberseguridad que hemos compilado con exámenes, con máquinas virtuales, con trabajos prácticos, etcétera, con todo esto que Agustín les cuenta como para divertirse, son 42 horas. Un poquito más de 10 clases. Bien, acá también me pregunta ¿hay que tener idea o base de redes? Y en este caso no tanto. Si tenés mejor, si no, lo necesario lo vamos aprendiendo en el curso. ¿Ok? Gonzalo, bueno, yo ya tengo hecho la introducción a ciberseguridad y Security Essential realizados y estoy haciendo CSNA. ¿Qué me recomiendas para seguir? Y si ya hiciste todo eso, te recomiendo que hagas asociado. ¿Ok? Me parece lo más lógico. Cyber Asociate. Cyber Asociate, exactamente. Ya que estás a un paso más para poder seguir profundizando, ¿no? Para comentar desde la introducción hasta la final de la carrera, Fabiana, no entendí tu pregunta final. Y por último, Damián o Linux, imagino que debe ser conocimiento sobre Linux. No, no es necesario. Lo justo, o sea, todo lo que vamos a necesitar para que ustedes, o sea, es un curso que no se necesita previo conocimiento. ¿Ok? Entonces, si ustedes saben, joya, porque suma, es mucho más rápido, es mucho más fluida la clase, pero si no lo saben, no hay ningún problema, lo vemos ahí. ¿Ok? No sé, César, si vos querés ir agregando. No, 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 a mí me pareció perfecto, creo que lo que vos acabás de decir es que cualquier curso de Cisco es, los contenidos son neutros, que no estamos capacitados para utilizar esa sola tecnología, sino tenemos los contenidos o los conocimientos centrales para relacionarnos luego con cualquier tecnología. Esa es la gran diferencia de Cisco Networking Academy. no es un curso o una certificación en el caso de tenerla de productos solamente, sino de conocimientos generales. Eso es lo que ha hecho grande a través de casi 25 años así con el Working Academy. Por eso es que también se ve mucho en las búsquedas que piden CCNA, que la persona tenga un conocimiento de CCNA, no porque precisamente usen productos Cisco, sino por la base que te deja, ¿no? De que, ah, ok, conozco de punto a punto cómo funciona toda la red con CCNA 1, 2 y 3. En ese caso, por ejemplo, ¿no? En un futuro ya vamos a ver que van a solicitar ASSOCIATE, CyberOptal Associate para poder decir, ah, bueno, laburo en un SOC, porque tengo todas las nociones básicas de seguridad. Quería saber si es recomendable seguir en CCNA o realizar los cursos referidos a seguridad informática, porque el CCNA no me parece nada mal, pero es más directo, creo, que estos cursos en concreto. es más directo en cuanto a networking, pero no en cuanto a seguridad, porque vos estás viendo dos ramas distintas, ¿ok? Si bien tal vez se pueden llegar a confundir, son distintas, ¿ok? Entonces, en uno vas a ver puntualmente, por ejemplo, cómo es el análisis de una alerta, qué tipo de programas se utilizan, cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder analizar un incidente de ciberseguridad, mientras que en CCNA lo más probable es que vos veas, ok, cómo configuro una red, cómo funcionan los protocolos de red, qué tengo que tener en cuenta para poder hacer tal o cual cosa, bien, explicó. Son cosas distintas, tal vez a grandes rasgos parecen similares, a muy, muy grandes rasgos, pero si vos te pones a ver los dos planes de estudios, son muy distintos, ¿ok? Y Agustín, yo creo, yo creo lo siguiente, hoy la seguridad es transversal al mundo de las TICs, tal cual, no solo los ingenieros en redes, sino todas las personas tienen que tener algún conocimiento en ciberseguridad. Y aparte, dentro de lo que es ciberseguridad, es una rama bastante rara porque se necesitan muchos perfiles que se estén dando en conjunto para que vos puedas ser analista, ¿no? O sea, vos tenés que saber sobre redes, tenés que saber sobre sistemas operativos, tenés que saber sobre programación, no es solamente que saliendo de redes ya, listo, estoy cubierto por completo dentro de lo que es la ciberseguridad, vas a estar cubierto para una parte, pero para todo el resto de lo que es la ciberseguridad, vas a seguir necesitando cada vez más perfiles, por ejemplo, yo para el análisis de malware tengo que saber de redes, porque tengo que saber cómo es el tráfico que se está dando de un dispositivo a otro, tengo que saber de sistemas operativos para saber qué es lo que está haciendo el malware dentro de la computadora, cómo detenerlo, tengo que saber de programación, porque hay un montón de tareas que, por ejemplo, analizar un proceso o hacer el seguimiento de un proceso, tal vez es una tarea engorrosa para una persona, entonces se puede resolver con un script que corra o analizar un código fuente, tal vez, si bien lo podés analizar vos como persona, lo podés automatizar determinados tipos de código fuente para decir, ah, ok, mirá, esto es un código fuente tal, por ejemplo, es un río, porque machea con tal y tal regla y ara, ok, entonces, en definitiva necesitas adquirir muchísimos más conocimientos de lo que parece, tal vez, no se ve mucho esto en seguridad informática o la gente no lo llega a apreciar de una manera tan concreta, pero se necesita mucho, mucho background para poder decir, ok, soy un buen profesional o mínimamente puedo desempeñarme tranquilamente en tal tarea, ok, no es solamente tener un conocimiento en redes, ok, CyberOps integra eso, Cybersecurity integra eso, ok, el resto de las cosas vos tenés que tener también conocimientos de, por ejemplo, psicología, aunque parezca cómico, no es que estamos leyendo a Freud en la cursada, ¿no? Pero vos tenés que tener conocimientos de psicología para poder leer un mensaje, un mail, por ejemplo, de phishing y decir, ah, mirá, el atacante está jugando con estas emociones del usuario, bien, y vos poder, obviamente, si estás trabajando en una organización, decir, ah, bueno, si estás jugando con estas emociones, tengo que alertar a mis usuarios de, miren, no abran este phishing o esténse atentos de este tipo de mensajes que hace que ustedes sientan estos tres tipos de emociones, ¿no? Tal vez si hubiera puesto el ejemplo de phishing hubiera sido un poco más pragmático el análisis que nosotros hacemos, ¿no? Pero en líneas generales hay un montón de cosas más que no van a la ciberseguridad, que es lo que no te va a dar tampoco los cursos, ¿no? Que también es el vos puedas ponerte a analizar y puedas seguir profundizando. Cisco lo que está haciendo ahora con la parte de DevNet es poder agregar otra pata más dentro de la que falta para ciberseguridad que es la de programabilidad, ¿bien? Y espero que en algún día algún día Cisco agregue una pata que sea sistemas operativos, por ejemplo, más allá de lo que es propiamente seguridad, ¿bien? ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos hacer un análisis tenemos que contemplar todas las variables y todos los datos que más podamos recibir, ¿bien? Y para que vos poder contemplar esas variables tenés que entender lo que estás leyendo, ¿bien? Entonces, CCNA si te da una vista por arriba de lo que es redes, ¿ok? Vos vas a saber cómo funciona de punto a punta. Ciberseguridad te va a dar el expertise para que vos puedas analizar y entender lo que estás analizando, ¿ok? ¿Qué tengo que buscar ahí? Porque yo puedo ver un montón de logs de navegación y sí, mirá, estoy viendo que van paquetes por FTP, por HTTP y pero no entiendo qué tengo que ver, ¿bien? Y programación a vos te va a dar el ok, estoy viendo determinados paquetes, bueno, puedo hacer un programa que a base de Wireshack o TCP dump analice las alertas y todas las alertas que sean a través de TFTP porque hay un malware que manda información a través de TFTP, me las filtre y yo las pueda ver en un log puro, entonces no estoy filtrando las alertas de HTTP, FTP o puedo filtrar con una rule puntual creada de ok, de todo lo que estás capturando, levantame este tipo de información que tenga este escabezado que es puntual el que usa el malware o el que usa tal tipo de ciberatacante y así sucesivamente y obviamente vas a ir acomodándote y haciéndote más dinámica la tarea, ¿me explico? por eso que te digo rescato el concepto Agustín cuando hablabas recién que dijiste de ingeniería social dentro de la ciberseguridad comprender quién, cuándo, cómo, de qué manera se hace el ataque es importantísimo no solamente nos alcanza con lo técnico y en esta carrera generalista que es ciberseguridad tenemos las primeras nociones ¿sabes cuál? bueno, si no hay más preguntas Agustín ¿qué te parece si agradezco? bueno, agradecemos muchísimo a todos los participantes desde Fundación Provincia a nuestro especialista Agustín Lombardo esperamos encontrar a estos a los participantes algunos de ellos en nuestros cursos del día 26 pero fundamentalmente hemos cumplido nuestra misión hemos transmitido el problema de la ciberseguridad hemos transmitido todo lo que hoy tenemos en a disposición para poder cubrirnos para mejorar y otra de las cosas que dijo Agustín es el concepto de actualización en TICS es muy importante pero en ciberseguridad es trascendental seis meses son 30 años se multiplican por 50 y así lo va a seguir haciendo hasta que no haya muchos más especialistas que puedan anticiparse a los problemas hoy estamos como siempre hablamos con Agustín más que en la prevención en la detección y solución de problemas debemos avanzar como sociedad ya en el mundo para prevenir todo lo que viene y bueno nos quedan años de hacer esto hoy no tenemos nada todavía sistematizado para estar verdaderamente formados como sociedad es un buen inicio para todos muy buenas noches muchas gracias Agustín las palabras cerrás vos a mí me gustaría cerrar como con la pregunta esa que le hice en su momento para que nos quedemos pensando realmente si estamos viviendo no seguros o si convendría el cuándo fue la última vez que actualizamos un dispositivo más allá de la computadora con Windows cuándo fue la última vez que actualizamos por ejemplo nuestro celular o nuestro televisor ahí vamos a tener realmente la noción de ok tengo que mantenerme seguro por tal o cual motivo porque un ciberdelín puede entrar a verme a mí a mis hijos o a mi familia me parece como un mensaje bastante fuerte pero interesante gracias Agustín gracias a todos los asistentes